Mi nombre es Oswald Jiménez, padre de Oswald de Jesús Jiménez Cuadra, quien cursa el módulo A2 del programa Smart Kids del Instituto de Idiomas de la UCA. Integramos a nuestro hijo en este programa debido a que el programa Smart Kids es un programa robusto que integra una serie de actividades de aprendizaje, desde el uso de las plataformas, el uso de laboratorio, la metodología del profesor, en el cual también hacen actividades lúdicas y otras actividades en el aula que le permiten fortalecer el aprendizaje del idioma inglés. Yo invito a los padres de familia a considerar el estudio de inglés para sus hijos, especialmente en un programa como el que ofrece la UCA, dado que es un ambiente universitario seguro, con metodología de aprendizaje, diferentes opciones para sus hijos en cuanto a los horarios y los planes de estudio. Aprovechen esta etapa de niñez de sus hijos donde el aprendizaje es mucho más rápido para inscribirlo en un programa de inglés en la UCA.